Rodea Los paisanos le dicen, mi general Los paisanos le dicen, mi general Va ilumbrando con su voz la oscuridad Y hasta las piedras saben a dónde van Y hasta las piedras saben a dónde van Con libertad nos bendorizamos Que don José orientale en la vida Y en la muerte también Oriental en la vida Y en la muerte también Ven a los indios forman el escuadrado Y a pronto a los muertos el corazón Y a pronto a los muertos el corazón Y de fuego, de fuego, de fuego, de fuego Sin la patria le damos, a Dios peor Sin la patria le damos, a Dios peor Con libertad no vendo ni temor Que don José orientale en la vida Y en la muerte también Orientale en la vida Y en la muerte también Orientale en la vida Y en la muerte también